¿Te gustaría aprender a preparar un delicioso guiso de lentejas? Es un almuerzo ideal si quieres comer un lunes sin carne. Es un almuerzo que puede ser económico y además vegetariano. Así que acompáñame y te doy la receta. Este método que vamos a utilizar es el método de mi mamá. Así que es muy especial para mí. Y comenzamos con una taza de tomate picadito. 1 taza de pimentón rojo o si no tienes rojo o verde te puedes servir picadito. 1 taza de cebollín o ajo porro, cualquiera de los dos te puede servir. 1 taza y media de cebolla blanca o cebolla morada picadita en cuadritos pequeños. 2 ajos picaditos muy pequeñitos y unas cuantas ramitas de cilantro al gusto. Estos son los vegetales que vamos a usar. Ahora, eso lo vamos a usar con 2 tazas de lentejas, preferiblemente de grano pequeño. Las lentejas las vamos a poner a remojar en agua con una cucharada de bicarbonato de sodio. Y eso lo vamos a dejar toda la noche. Una vez pasadas esas 12 horas, que sería la noche, vamos a tomar esas lentejas. Y en esa misma agua con el bicarbonato las vamos a empezar como a masajear para retirarles la piel o la conchita. Las vamos a pasar por un colador. Vamos a quitar el agua sobrante. Y vas a observar que lo primero que se va a salir con esa agua es esa conchita que ha soltado de ese primer masaje. Ahora, posterior a esto, vamos a enjuagar nuestras lentejas con agua fresca. Puede ser agua de la llave, no hay ningún problema. Enjuagamos al mismo tiempo que seguimos masajeando las lentejas para ir quitando más de esa piel y de esa conchita. Y esto tiene como finalidad que el tiempo de cocción de nuestras lentejas sea mucho menor. Por lo tanto, vas a gastar menos gas, menos electricidad y, por supuesto, menos tiempo cocinando un solo plato. Entonces, masajeas muy bien a medida que agregas agua. Una vez que ya tú consideres que has masajeado suficiente, ponle unos 3 minutos masajeando, retirando la pielcita. Entonces, ahí vamos a proceder a sacar esa agua. Quitamos todo lo que está en la superficie. Y ahí se van a ir todas esas pielcitas porque tienen un peso menor que el grano como tal de lentejas. Entonces, lo que te va a quedar en la taza son las lentejas ya sin la piel. Y en el video pueden observar cómo nos va quedando dentro del coleador la pielcita. Aquí pueden observar mejor cómo se ve la piel de la lenteja a diferencia del grano. Como ven, la piel es como semi-transparente, de un color marrón oscuro. Mientras que el grano es de un color un poco más amarillento. Aquí lo pueden ver, como se ven los granitos. Y fíjense la diferencia de la lenteja con piel así. En una olla colocamos nuestras lentejas, que es donde las vamos a cocinar, y le vamos a agregar agua caliente hasta cubrirlas. Luego eso lo tapamos y lo dejamos reduciendo a fuego medio-bajo hasta que comience a hervir. Y como ven, ya parte del agua se ha reducido y este es el momento en que tenemos que comenzar a preparar nuestros vegetales. Pueden ver el punto en el que se encuentra la lenteja luego de haber hervido un poco y ya se encuentra blanda. Esto es debido a la acción del bicarbonato de sodio durante la noche de reposo. Aparte, en un sartén vamos a colocar un poquito de aceite de oliva o aceite de girasol de maravilla. Y allí vamos a ir agregando nuestros vegetales, comenzando con la cebolla y el ajo. Y luego agregamos tomate, pimentón, ajo porro, cebollín. Y vamos a hacer una especie de salteado de vegetales. A este salteado le podemos agregar lo que queramos para condimentar. Puede ser cúrcuma, puede ser sal, un poco de ají de color, de paprika. Preferiblemente condimentos saludables. Nada de adobo, nada de cubito, por favor, porque nada es saludable. Así que agregamos sal, pimienta al gusto, un poquito de orégano o de especias si les gusta. Y revolvemos bien nuestro salteado de vegetales. Tapamos y lo llevamos a fuego bajito. Una vez que ya estén nuestros vegetales sofritos, lo vamos a notar porque la cebolla ya no se ve tan blanca, sino que se nota semi-transparentosa. Allí vamos a agregar las lentejas, las cuales ya se le ha reducido todo el líquido que le habíamos agregado y ya se han ablandado. Y simplemente vamos a mezclar las lentejas junto con el salteado de vegetales para que éstas vayan incorporando todo el gusto que tenía este salteado. Dejamos cocer un minutito, dos minutitos más. Y agregamos finalmente el cilantro picadito. Revolvemos y ya está listo para servir. Como vieron, es sumamente fácil esta receta. Cualquiera la puede hacer. No hace falta ser un gran chef. Señores, este es un plato típico que se sirve en mi hogar. Lo podemos acompañar con arroz, con tostones, con ensalada, como tú quieras. Y ya tienes tu almuerzo vegetariano o vegano saludable sin carne. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado la receta. Y no se olviden suscribirse a mi canal.